Te doy aquí en Cartagena, vamos a pintar un cuadro en dos minutos, pongan atención para que lo hagan en casa, es muy fácil, la técnica se llama óleo dactilar, óleo porque y la pintura, y dactilar yo no te doy la mano. Un atardecer, con el dedo, pintamos el mar Caribe, vamos a pintar las olas, mira como se hacen las olas, olas, las olas. Manglar, monte, la playa, el bich, lo pueden hacer en casa, es fácil, es muy fácil, vamos a pintar un palito de marañón, chicas de tri, como es un atardecer enamorado, ¿qué será? Una parejita jalando trompa en la playa, vamos a pintar la sombra, este de Charo, y vamos a pintar los pajaritos, los cabecitos, y el nombre del artista, me llamo Álvaro, me llamo Álvaro, yo me llamo Álvaro, y se dice Álvaro, no Picasso, Álvaro. Y miren el marco, Lucas de Fren, Luque Kuken de Mirro, a veces estoy hablando español, ese me mete alemán, democrina fíbre del hermano ahora, mira, dan que por los aplausos, gracias por los aplausos. Gracias, guau. Espero que hayan aprendido, es fácil, lo pueden hacer en casa, lo pueden practicar. Es el que se le hace, es el que se le hace. Este es el cuadro para que la mujer nunca te dé.